Sí, yo estuve entrenador en Buenos Aires de volei de playa, del equipo que sacó la medalla de bronce. Contame, primero si conocías Puerto Madryn, y si no conocías, ¿con qué te encontraste acá? No conocía, la verdad, la primera impresión, una costa muy linda, ya cuando veníamos con el colectivo, larga, extensa, y bueno, ya todos estos días voy a tener para seguir conociendo, pero me encanta, muy lindo. Vienen de un juego olímpico, imagino que lo máximo, hoy un deporte, un juego nacional, ¿cuáles son las exigencias? Bueno, venimos, esta vez vine con mi alumno, con el chico que jugó a Buenos Aires, hemos participado en otras ediciones, creo que venimos a participar de un evento que es muy lindo, a nivel social y a nivel deportivo también, esperemos dejar a Buenos Aires de la mejor manera. Muchas gracias, Candelaria Benedetti también de Buenos Aires, ¿cómo? Caterina, mirá la letra, bueno, no es la mejor, por eso me pasan en un papelito, Caterina Benedetti, eso sí, también, contame, ¿con qué te encontraste acá? ¿Tenés experiencia en juegos de playa? ¿Cómo la viste a Madrid? Bueno, la mía es la primera vez que estoy acá, la primera vez que me citan, y como dijo Ian, la verdad que es una playa muy linda, un lugar muy lindo, el clima, bueno, ahora está bastante fresco, a lo que estaba en Buenos Aires, pero bueno, todo muy lindo por ahora. Estamos en vivo para toda la provincia de Chubut, tratá de contarle a la gente qué es un juego de playa. Bueno, en este caso, yo jugué a Beach Handball, entonces es un juego bien, bien de playa, si bien esta vez nos toca representar a Buenos Aires, entonces nos encontramos con cosas nuevas, como jugar con provincias y con chicas que nunca habíamos visto y nunca habíamos jugado, entonces es una experiencia nueva, es otra arena también, porque es otra playa y completamente distinta, a la que fuimos en Chubut también en mi primera vez, entonces son todas cosas nuevas, a la que vamos a ir experimentando a lo largo de los días. Gracias por venir, que la pasen de la mejor manera, es nuestra ciudad y espero que los traten de la mejor manera. Gracias a ustedes.